Es como el canto de la que te doy, que guarda en mí los recuerdos Es como el canto de mí, lo que fui, aquel que soñaba los tiempos ¡Ey! Aquí de la vida, me traes aquí, de tanto correr nunca voy Me ha quedado por mí, lo que fui, que siempre era nunca a mí No me ha quedado mis sueños, que me ha quedado de mí No me ha quedado la puerta, que me lleva a seguir a mí No me ha quedado mis sueños, que me gustaría que fui Quizás se tenga la llave, que no fue, que no me ha quedado de mí No me ha quedado mis sueños, que me gustó el incontro No me ha quedado mis sueños, que no me ha quedado de mí Que no me ha quedado la puerta, que me lleva a seguir a seguir No me han quedado mis sueños, no me han ido a fluir, quizás es mi palabra, pero no sé que no. No me han quedado mis sueños, no me han quedado mis sueños, no me han quedado mis sueños, Me puso al niño que fui y ya se tenga la nave de tu hombre que no puedo ir.